Mírame Mírame Aunque esta vez me aguanta de pie Yo nos dejaré de nuevo caer Tú miras atrás, no miras sin ver Tú quieres saber, ¿lo qué pudo ser? Mírame Mírame, mírate, siente, no te has cansado de ir contra tu corriente Quédate y mantente fuerte, no puede ser un estado permanente Sí, somos dos piezas de un acabo plan, en un abismo descomunal Perdí todo sentido existencial Aguanta esta vez, aguanta de pie, no nos dejaré de nuevo caer No miras atrás, no miras sin ver, no lo dejes ser, experta esta vez Sí, somos dos piezas de un acabo plan, en un abismo descomunal No vine aquí para dejarme llevar Aguanta esta vez, aguanta de pie, no nos dejaré de nuevo caer No miras atrás, no miras sin ver, no quieras saber lo que pudo ser Aguanta esta vez, aguanta de pie, no nos dejaré de nuevo caer No miras atrás, no miras sin ver, no lo dejes ser, experta esta vez Boca esta vez Supertas esta vez Muchas gracias